Por eso, que síganme el video. Ay, ¿cómo lo voy a grabar? Si me estaba intimidando, me estaba diciendo que me iba a meter droga. A la merda. No, no, no. Este señor está aquí de lambehuegos. Por eso nadie hace nada. Pacho, aquí. En mi casa, a la merda. En su casa, nadie lo pela. Lo hago, lo hice. Vamos, vamos, ven. Para que vea ese pedo, ¿eh? ¿Con qué te metes, pedo? Che, viejo ratero. ¿Qué vale? Diablo, diablo. Controles usted. Controles usted, ratero. Pongas a chingar de común. Ya ni uno. Ahorita te pongo la emoción. Como quiera, como quiera. A mí no me espanta. Ajá, y usted también. Lo estamos grabando, lo estamos grabando. No, no, por favor, no. Muévete. Muévete. Yo un pacabo de llegar apenas ahorita. Sí, lo conocemos. Mueve primero, muueve primero. Mueve primero. Mueve primero. Ah, sí. Pinche de viejo. Mejor muévete a la verga, mire. A ver, a ver. A ver, ¿qué? Buenas noches. ¿Qué dice? Que le quitées cinco mil pesos. No traga un millón de cartera. ¿Qué quiere decir? A ver. ¿Puedo levantar un malta contra este señor? Lo encontramos aquí Nosotros lo conocemos Porque no es la que me da Ya, 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 ya Son mis trabajadores Trabajan en una catecería Pero por qué ya faltan Testimonios Burro con secretario Licenciado ¿Se me da la norma?